El sindicato de obreros textiles de Tucumán, el abogado del sindicato, Luis Salgado, detalló que de 1.360 operarios se suspendieron a 1.110 y advirtió que para mayo van a estar suspendidos todos los empleados textiles allí en la provincia. En estos momentos hay 1.100 operarios suspendidos en la empresa Alpargata, en la planta Aguilar en Tucumán, hasta el día del 18 de abril. Y para el mes de mayo, del 8 al 13 de mayo, va a estar suspendido todo el personal, que son 1.330 operarios. Lo que a nosotros nos manifiesta no es la caída en la exportación, sino la fuerte importación de productos descalzados terminados, que dificulta mucho la venta del calzado que se fabrica en Argentina. Pero todos sabemos que la importación en el mes de enero, con respecto a los productos de textiles y calzados, con respecto a lo de diciembre del año pasado, ha aumentado un 79%. En el mes de marzo las cifras son récord, porque ha aumentado un 158% respecto de los dos meses anteriores. Sí, sí, sí. O sea, indudablemente, acá tiene mucho que ver la caída del consumo, y parte de esa caída del consumo, encima, es absorbida por productos importados. Bueno, desesperante la situación, realmente desesperante. 158% aumentó la importación al paragata respecto a meses anteriores. Van a cesantear a todos los trabajadores en Tucumán, de la planta de Tópera y en Tucumán. No es casualidad, ¿no? Son decisiones de política económica. Eso es lo que pasa en la realidad. Después le ponen las encuestas, Macri recupera respaldo porque le rompió la cabeza a un docente. Todo eso es verso. El intento de la comunicación es hacernos creer a cada uno de nosotros que si nos va mal, es un problema personal. Yo estoy un poquito mejor porque yo estaré gastando de más, me tengo que arreglar, ajustar un poquito. Pero en realidad las cosas, qué bien que va todo, ¿no? Qué bien que va todo. Los que dicen que va mal son desestabilizadores, son golpistas, ponen paros en la rueda. Esa es la idea. Esa es la idea. Hacernos creer que cada uno se arregla solo. Y que lo que está haciendo, fíjense, preste atención a lo que son las frases de campaña, las frases de propaganda del gobierno. La frase de cabecera en estos tiempos es haciendo lo que hay que hacer. Brillante. Es brillante. Es una frase brillante. Ahora, uno le podría preguntar ¿qué es hacer lo que hay que hacer? ¿Permitir la importación indiscriminada? ¿Permitir que se importen zapatillas? ¿Un 158% más de lo que se venía importando? ¿Y que se echen miles de trabajadores de una planta en Tucumán y que un pueblo quede arruinado porque su gente no tiene trabajo? ¿Eso es hacer lo que hay que hacer? Cuando nos dicen haciendo lo que hay que hacer ¿a qué se refieren? ¿A que mentirnos con que la inflación es del 17% y que las paritarias tienen que cerrarlo en el 20% está bien? Cuando nos dicen haciendo lo que hay que hacer ¿a qué se refieren? ¿A que están cambiando un país con un esquema de distribución de la riqueza por otro en el cual lo que se produce es la concentración de la riqueza? Mire, yo no creo que eso sea lo que hay que hacer. Yo creo que un gobierno lo que tiene que hacer es tomar las medidas que permitan que la mayor cantidad posible de personas la totalidad de las personas de un país tengan condiciones de vida dignas. En la ciudad de Buenos Aires se amplió la brecha entre los ricos y los pobres entre el norte y el sur. ¿Eso es hacer lo que hay que hacer? La caída del poder adquisitivo en la ciudad de Buenos Aires del año pasado a este fue del 8,7% del año 2015 al año 2016 8,7% pero esa caída del poder adquisitivo del 8,7% durante el año 2016 no fue para todos igual. No fue para todos igual. Para el 20% más pobre la baja del poder adquisitivo fue del 10,2% y para el 20% más rico la baja del poder adquisitivo fue del 1,8%. Lo real es distinto de lo que nos cuentan. En la ciudad de Buenos Aires el 20% más pobre perdió el 10,2% del poder adquisitivo del año pasado y el 20% más rico perdió el 1,8%. Cuando el macrismo dice haciendo lo que hay que hacer uno tiene que asustarse y tiene que pensar que en realidad hay que hacer una cosa distinta. ¡Gracias!